hola que tal espero que se encuentren de maravilla les traigo la canción de no veo la hora de noel chargis antes de comenzar este tutorial voy a dejar dos links de dos grupos de whatsapp que cree para convivir pasarla bien compartir partituras compartir vídeos de ustedes tocando etcétera ahí los está dejando en el link en la descripción de este vídeo este y pues vamos a comenzar con esta introducción de esta canción la verdad les aconsejo que la practiquen mucho porque suele ser confusa este ahorita verán por qué bueno en la introducción vamos a hacer una melodía que va a ser la siguiente es hacer la melodía base de la introducción en la mano izquierda simplemente vamos a hacer unos arpejos pero bueno vamos a aprendernos la melodía con la mano derecha la voy a hacer lenta ok entonces rápido sería así entonces en la mano la introducción está conformada por la mayor y re mayor esos son los dos los dos este de acuerdos que hemos estado utilizando y revisando entonces este porque digo que es confusa porque luego que acabamos esta melodía podemos equivocarnos y pasarnos a re mayor en lugar de tocar la mayor ok entonces con ambas manos sería así la la introducción y aquí ojo que acuérdense que tocábamos una sola nota que era mi pero al tocar esa nota a mí vamos a estar haciendo este acorde la mayor ok entonces sería y hacemos el acorde la mayor ok en la mano izquierda vamos a arpegiar la mi si y ahí terminaremos y ya acabaríamos en el acorde ok entonces quedaría así y terminamos en el acorde ahí va otra vez acorde ahora pasamos a la segunda parte de la introducción volvemos a hacer la melodía y con una pequeña y con una pequeña variación que ya no vamos a tocar este mi vamos a acabar aquí en la y vamos a tocar re mayor ok entonces sería ok arpegiamos re la re ok y hacemos la melodía acabando hacemos el acorde de re mayor ok ahí va otra vez ok y volvemos haciendo otra vez la melodía ok otra vez hacemos la melodía es lo que les decía ahora ya volvemos a pasar a re mayor ok y ahí terminaremos arpegiando este re mayor máximo ok entonces completo sería así regresamos regresamos ya vamos a terminar vamos a terminar y hacemos el ok ahí terminaremos la introducción y ahora iríamos al verso vamos a iniciar con un arpegio que va a ser este ok ok y terminaríamos después de ser un arpegio vamos a hacer el A mayor ok no veo la hora de colgar mi sangre en tu pelo no veo la hora de cantarte hasta dormir no veo la hora de colgar no veo la hora de colgar todos tus sueños y me desespero pensando en ti ok 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 la matamos que vamos a estar haciendo que acordes vamos a estar utilizando vamos a utilizar la mayor vamos a seguir con un remate esa sería no veo la hora de colgar mi sangre en tu ok esa va a ser el remate ok esa la vamos a utilizar varias veces ok do ro pero re mayor mi mayor y de mi mayor regresamos a la mayor ok y aquí vamos a hacer una vamos a descender en la mayor vamos a tocar mi mayor con bajo en sol sostenido ok ahora pasamos a fa menor fa sostenido menor y de ahí de fa sostenido menor nos pasaremos a do sostenido menor si menor y mi mayor ok entonces sería no veo la hora de colgar mi sangre en tu ropero no veo la hora de cantarte hasta dormir mi descendemos ok no veo la hora de arrullar todos tus sueños y me despierto y me despierto pensando en ti remate rematamos y volvemos a hacer otra vez los mismos acordes ok pensando en ti y rematamos vamos a hacer un remate en mi mayor con bajo en sol sostenido y volvemos no veo la hora de contarte un remate secreto no veo la hora de explicarte quién soy yo y descendemos ok y recuperar los momentos que perdimos en el camino solo estoy yo ok aquí vamos a tocar si menor en el camino subimos a la mayor con bajo en do sostenido solo estoy yo ok así vamos a hacer aquí para pasar al precoro vamos a pasar el precoro vamos a pasar el precoro terminamos solo estudi y vamos a tocar este acorde así como se viene aquí y en la mano izquierda vamos a tocar fa y vamos a hacer esta este esta 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 vamos a ir bajando ok tanto te digo tanto para darte un beso en libertad un abrazo por la noche un cuento que te va a soñar si la vida nos juntó a los dos para crecer estar contigo yo quiero emprender ok en el precoro vamos a iniciar vamos a ascender tengo tanto para darte vamos a decir los acordes va a ser fa sostenido menor vamos a pasarnos a un do sostenido mayor con bajo en mi hacemos esto así ok nos pasamos a si menor ahí rematamos de si menor rematamos en la mayor con bajo en do sostenido rematamos la mayor dé J Y aquí viene unos unos acordes provisinos ok los azules que vamos a usar es si menor después la mayor con bajo en do sostenido re mayor y para tener más presencia en esta parte vamos a tocar así ok en realidad se toca aquí pero para tener un poquito más de presencia lo vamos a hacer así, ok, no vamos a hacer el si mayor tal cual lo vamos a hacer así y terminamos aquí y ya pasaríamos al al coro, entonces sería tengo tanto para darte un beso en mi verdad un abrazo por la noche que te haga soñar remate si la vida nos juntó a los dos para crecer remate, salgo en ti yo quiero aprender ok pasamos al coro por ti puedo ser una tarde en tu piel una vida en tus ojos en mi por ti puedo ser amor y fe aquí vamos a rematar en tu piel este coro hermosísimo vamos a iniciar por ti re mayor puedo ser la mayor ok una tarde en tu piel fa sostenido menor una vida en tus ojos aquí vamos a rematar en tus ojos mi sus cuatro en tus ojos de mi y terminamos en mi mayor ok repetimos por ti vuelvo a ser vamos a tocar re si estoy re mayor por ti vuelvo a ser ok aquí vamos a pasar nuestra fa sostenido menor amor y fe ok bajamos a mi mayor ok entonces sería por ti vuelvo a ser amor y fe y terminamos en re mayor ok no veo la forma ok no veo la hora vamos a tocar sol no veo la hora de volver vamos a tocar aquí así y te volveremos a la introducción ok y aquí nada más una pequeña variación que va a ser en la segunda parte de la introducción estamos simplemente vamos a añadir este este bajeo do sostenido y pasamos a re ok nada más esa variación volvemos al al verso no veo la hora de correr bajo la lluvia no veo la hora de pintar tú desnudas sentarme en el de un verso que no suena y que descubra otra razón para creer ok aquí nos vamos a pasar directamente a los remates ya directamente después de eso nos vamos a pasar al precoro ok entonces sería vamos a tocar si menor levantamos la mayor con bajo do sostenido para creer ok ahí otra vez no veo la hora de correr bajo la lluvia no veo la hora de pintar tú desnudas sentarme en el de un beso que no suena y que descubra otra razón para creer ok precoro vamos así tengo tanto para darte un beso en libertad un abrazo por la noche cuando que tengas un arremate si la vida nos unió vamos todos para crecer andar contigo estos remates ya los habíamos visto mi amor contigo yo quiero aprender ok contigo estos ya los habíamos visto pero los voy a decir si menor la mayor con bajo en do sostenido re mayor hacemos así para que tengamos presencia y así ok amor contigo yo quiero aprender coro el coro es lo mismo ok y ya sería el final y al final vamos a hacer una pequeña variación aprender por ti puedo ser calma la tarde en tu pie la vida en tus ojos en mí repetimos por ti puedo ser amor final no ve a la hora de volver no ve a la hora de volver no ve a la hora de volver ok entonces en el final todo es lo mismo hasta la parte de no ve a la hora de volver aquí vamos a hacer sol y ahora no ve a la hora vamos a añadir el fa sostenido menor no ve a la hora de volver con si mayor ok en esa parte no ve a la hora de volver terminamos no ve a la hora de volver aquí vamos a descender no ve a la hora re mayor la mayor con bajo en no sostenido si menor tocamos aquí entonces en esa parte sería no ve a la hora de volver no ve a la hora de volver no ve a la hora de volver no ve a la hora hacemos la introducción en el próximo video no ve a la hora no ve a la hora de volver